Y ahorita van a saber por qué dije eso. ¡Espera! ¡Kenia! ¿Ya hubo? Sí, ya tiene mucho rato. ¿Ya pasó de moda? ¡No! Bueno, pero nosotros no vamos a hacer un challenge. O sea, no siempre. Yo la dejo. Pero ya me voy. La que ella cuando se equivoca lo vuelva a decir, no se va a quedar todo. No, a veces yo sí. ¡Este es de lana! ¡No copien! ¡Hola, Tim! Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se lo andan pasando? ¿Qué onda? Bienvenidos a nuestro reality show. Esto es un reto. Y más para mí porque yo soy malísima dibujando. Y ahorita van a saber por qué digo eso. ¡Espera! ¡Está mirando el robo! ¡Kenia! Es que tiene un pusito en el bosito. La persona que nos anda comprando los productos para los videos no se fijan en un buen estado. Yo no. Fuiste tu manita. Muy de partido en medio. Es una carretera. ¡Tienes la mano! Lo tengo todo chico, ¿ok? Soy de la raya. Es que ya no pasé el swing. Y la persona me dice, deja el partido así porque dice que va mejor con el partido así. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a tirar. Somos twins, somos hermanas. Amigos, el día grande le traemos un challenge. O sea, este ya es viejísimo. Sí, ya tiene mucho rato. Ya pasó de moda. Ya pasó de moda. No importa si el reto es viejo. Nosotras somos nuevas. No te vas a quemar con la cancha porque te vas quemando y ahí te caes. Amigos, para este challenge no venimos solas. Obviamente no. Tenemos invitada a nada más y nada menos que… ¡1,2,3! ¡Amiglas! ¡Ehhh! 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 Bueno, pero nosotros no vamos a hacer un challenge, o sea, un package challenge normal. Oigan, por cierto, denle un like a este video si les gusta nuestro… ¡Ehhh! Bueno, bueno, si todo lo que puedas hacer es… ¡Seide mi pastelito! ¡Aaah, aaaah! Sí, quién te va con tu suave. Ok. Bueno, el punto de este es que nosotros no vamos a hacer un fantasy challenge normal. No, 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 porque nosotros somos innovadoras. Bueno, el punto de este es que vamos a ver 3 rounds. En el primer round vamos a tener 3 minutos. En el segundo round vamos a tener... ¡Salió bien! En el segundo round vamos a tener... ¡2 minutos! Y en el tercer round vamos a tener... ¡1 minutos! Así es. Entonces, mañana nos va a poner el personaje, la cosa que vayamos a poner aquí, o sea, que tengamos que dibujar. Cada uno en cada round va a tener ese tiempo que ya les dije de que 3, de que 2, de que 1. Cada vez se pone más difícil. 3, 2, 1. Pero bueno, amigos, vámonos a la otra cámara porque ya saben, nosotros allá nos vemos. ¡Chao! ¡Megos! Amigos, para saber quién va primero en este re 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 re. ¿Cómo podemos hacer piedra, papel o tijera? No, pero chinchapú pero ven. Y lo que queden de hacer es que también está piedra, papel o tijera aquí. ¡Chin-shan-pú! 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 ¡Ay, tú ves lo primero! ¡Para, digan, para, que es lo último! ¡Tacatacatá! La ventaja de ser la última es que tengo tiempo a ver cómo lo van a hacer para agarrar ideas y ser la mejor. Para ver en qué estamos guayando, vale que me la repuntan que no. Ok, amores, muestranos el primer dibujo. Están apareciendo en pantalla. Ok, vamos a ponerle el de los ojos, ahí. Está quedando muy ocupado. Ok, vamos a esperar a que se haga poquito. ¡Ay, qué rico huele! Espero que voy a acordarme de hacerle la boca. Haz una boca rica. ¡Es tu primera vez, Mami! Amiga, tienes que ponerle la mejilla, eh. ¿Qué le pongo? Vale, vale. Es mucho. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No le vas a hacer! Ya sabía, voy a cortar con los polos ojarros, polos ojarros acá. ¡Ay! ¡Ay, no te lo importas! ¡Ali, no tienes tiempo! ¡Púrales! ¡Tienes que pegarlo! ¡No, ángale! ¡Come! Bueno, échale todo el gote. ¡Ya, dale, que vamos a los ojos! ¡Aquí hay que lo haces! ¡Au! 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 ¡Ay, no, bolsito que voy a perder! ¡Ay, lo esparrabaste todo! ¡Ay, ya la vi conmigo! ¡Nombre, yo pensé que iba a ganar! ¡Ya la veía ganada, ya la veía ganada! ¡Todavía no lo has volteado! ¡Todavía no lo has volteado! ¡Puedes que siga ganado! ¡Se te choca! ¡Ay, maldito! ¡Maldita la hora en que la tiste! ¡Ya, ya, ya, ya! Es que si lo acabas en el tiempo, o sea, lo importante es que acabes el trazo. Espérate, tiene que estar todo así. Va a ser burbujitas. Toda la masa tiene que estar... ¡Ay, no! ¡Espérate, espérate! ¡Ay, no te lo cobro! ¡20 segundos! ¡No me diga! ¡Qué luster me vi! ¡Tara la cabeza! Lesslie quedó bien. Está padre la abeja esa. ¡Pero con el cabello y también! ¡En mi otra vida fui cremera! ¡Espera! ¡Eeeh! ¡Una limpia, buca heredas! ¡Saka, Cuyé! ¡Va, espuma de la noche, amigos! ¡Uy, un like! ¡Y listo a la mesa! ¡All right! ¡3,2,1! Esta pareja la tortuga, es lo mío, me gusta la tortuga. Ya lo voy a reír, sí se ve padre. Ay no quiero... ¡No! Como que está vomitando el nemo, ¿verdad? Como que le explotó la cabeza. ¡Ay no se va a romper! No, no se va a romper, pero es que no le guste la curva. ¡Ay no! Amigos, pues ya terminamos el primer round, así que vamos por este mundo. Recuerden que este es de 2 minutos, a ver si lo logramos. Déjenme decirles que nosotros no vamos a elegir la ganadora, ni la producción, ni la producción. Lo van a elegir ustedes en los comentarios, así que ya saben, votar aquí abajito por Team Kerini, Team Lochini, Lochini, Kerini y Glamers. Vamos a empezar el round número 2 y es momento de que nos muestren los dibujos. ¿Estás listo, chicos? ¡Yes, mamá! ¡La verdad no! ¡Yo te voy! Bueno, pues en este momento nos han pasado el dibujo que vamos a hacer y es nada más y nada menos que... ¡Pikachu! 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 ¿Pikapi? ¿Pikachu? ¡1,2,3! ¡1,2,3! ¡1,2,3! ¡1,2,3! ¡1,2,3! ¡1,2,3! Parece un muñeco diabólico. ¡Ahí está mi Pikachu! ¡Bravo! ¡Bravo! Estame suscribirte a la curva. ¡Ain así y tiquito! Siguen el turno de la caballota. Déjame que yo le pongo la mantequilla ¿Por qué le ponen a toda la mesa? ¿Le ponen a toda la mesa mantequilla? ¿Quién me va a dar el gatazo ya para comenzar? Va Diga 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 Ya se leen mucho la cara Ay no, gran ¡Ay! ¡Qué pegado! Estoy rotando porque me estaba hermoso ¿No tienes una base de arquilecha de pelo? ¿Su cosa reciclada? No ha subido No ha subido No ha subido Que se nos habían caído ¡Wow! ¡Bravo! 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 ¡Vamos Lachi! ¿Lista? 1, 2, 3 A ver si le salía su secreto ¡Suscríbete! 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 Voy a decirles que el de la locha como es el más gordito, puede ser que quede mejor ¡Sácato! No, 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 no ¿Cómo se dice? ¡Cocción! ¡Cocción! ¡Cocimiento! ¡Cocimiento! ¡Ya! ¡Textura y esto! ¡Sarcato! Ya la quiero Ok, amigos, vamos a empezar con la categoría número 3 o el gran número 3 Yo siento que esta vez pudo haber ganado el gocimiento ¡La locha! La locha ganó, la locha ganó ¿Cómo se pone esto? Así, ya me voy Amigos, el tercer lado va a ser de expresión libre, vamos a utilizar todos los colores Esa es la única condición, que utilicen todos los colores Ok, amigos, yo decidí hacer una flor, así que vamos a hacerla La letra, el mío se ve que tiene buen cocimiento, todo sale bien en mi cocimiento El tercer hay que ganó No, pero el tercer hay que ganó ¡Pero el tercer hay que ganó! No, las cosas que tú pensabas en su vida Todo menos de su bebé ¿Como el tercero bebé? ¡Yo dejé! ¡Aun, dos, tres! ¡Un minuto, un minuto! ¡Un minuto, Anila! ¡Como me maté, como me maté, como me maté! ¡No, no, no! ¡Ninco! ¡Ninco, seguro! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Si usaste negro en medio! ¡Así se trae! ¡Si pudiera devolver en el tiempo! ¡Hasta este último! ¡Por copián! ¡Mabilita! A nada bueno les trae ser perra. ¡Es el turno de la luchita! ¡Cocimiento! ¡Cocimiento! Niña, cocimiento. ¡Una, dos, tres! ¡Hasta este! Es que alguien me robó la idea de mi mariposo. ¿Cuándo habían visto? Esta flor es rara, es como de otro planeta, los peteros picudos. Wow, es que convierte en una de las primitivas. Ok, vuelta, es momento de saber la verdad sobre tu girasol, flor, comunidad, el nuevo lobo del gobierno. ¿Qué Pokémon es? ¡El tremendo guardador! ¡No, no, no! Está bien chiquita, espera el dragón. Sí ganó. Amigos, ustedes comenten cuál creen que fue el ganador, o sea, la verdad yo siento de que cada uno ganó un ram, pero yo en la libre, o sea, de que no fue inspirado, la verdad me quedó increíble. Sí, te quedó muy bonito, la verdad. Solo que quedó un poquito quemado. ¿Qué te pasó? No olvides compartir este video en todas sus redes sociales favoritas. Para hacer a sus amigos y todas las cosas, compártelo aquí. En YouTube, para que parezca super filaxo. No le den el canal de Ani, que se los dejamos aquí o aquí. Tampoco le voy a pasar a mi canal, que me tengo Eloisa Oz, y tampoco al canal de Nini, Kenia Oz. Y a nuestras redes sociales que están apareciendo aquí. Tampoco olviden suscribirse y darle like. No puedo comprender ese acento. Y ha quedado las notificaciones porque no sé qué le pasa a YouTube, que no te vayas a cuando subimos un video aquí en Antipas. Y es que te va a dar las notificaciones, que si tú no te vayas a la campanita, pues no, no te va a llegar. Así que activa, te llega, te cae, lo ves, lo disfruta. Suscríbete, suscríbete. ¡Otavio! ¡Nos vemos como esperitos! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!